Ha comenzado una nueva historia en Fortnite capítulo 2, que muy pocas personas están al tanto, pero que en este video la vas a conocer. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Ya han pasado algunas semanas desde que llegó el segundo capítulo de Fortnite, y hasta la fecha aún sigue la misma pregunta. ¿En esta nueva era hay una nueva historia? ¿O es que no va a pasar absolutamente nada? Y sinceramente no culpo a la gente que se cuestiona esta pregunta, ya que por ahora no hay ninguna historia o alguna referencia de que algo está pasando notablemente. A menos que seas muy observador, y te des cuenta que algo está comenzando, y que eso que está comenzando ha estado aquí desde que comenzó esta nueva era. Algunas personas ya lo han notado, pero muchas otras aún no. Y es por eso que hago este video, para analizar a detalle todo lo que tenemos hasta el momento, y de qué manera puede comenzar una nueva historia. Lo primero que tienes que saber sí o sí, es cómo se llama la actual historia de Fortnite. Solo para recordar rápidamente, la última historia del antiguo capítulo se llamó Punto Cero. Y toda la historia se enfocó en eso, en el Punto Cero, del cómo se creó hasta su presunta destrucción. Pues ahora, en este nuevo capítulo, tenemos una nueva historia llamada Alter Ego. Si aún no te has dado cuenta, en este mundo hay dos bandos, el equipo Alter y el equipo Ego. Si tienes el pase de batalla, te podrás dar cuenta que cada personaje tiene una variante totalmente diferente. Por un lado tenemos la skin de Travesía, y por otro, Obstáculo. Es la misma skin, pero con diferente apariencia. De igual manera pasa con Grumet, y del otro lado tenemos a Contracorriente. Y creo que el ejemplo más claro está con Blandito, y su contraparte, Viscoso. Son los mismos, pero al parecer uno tiene intenciones totalmente diferentes al contrario. Uno se ve totalmente amigable, y el otro con cara de pocos amigos. Haz la prueba, si tienes el pase de batalla, analízalo tú mismo. Y date cuenta que cada personaje tiene su contraparte totalmente distinto. Pero Blend, ¿realmente esto qué significa? Al principio yo creí que nada, que simplemente eran fases totalmente diferentes. Pero viéndolo bien, tiene un significado aún más grande. Como ya les había dicho, en este mundo se encuentran dos bandos. El equipo de Alter y el equipo Ego. Y en este momento te estoy poniendo en pantalla el logotipo de cada equipo. Este es el equipo Alter y este Ego. ¿Has visto este logo en alguna parte de este mapa? Si tu respuesta es que no, amigo, tienes que ser un poco más observador. Pero si tu respuesta es sí, efectivamente, en el mapa actual hay unas bases militares con este símbolo. Mejor conocido como Ego. ¿Y quién es del equipo Ego? Pues al parecer, el equipo de los buenos. Ya que cada personaje tiene este símbolo en su ropa. Y por otro lado, el bando contrario tiene el símbolo de Alter. Se puede ver claramente que es un esqueleto. Lo que no tengo muy claro es qué significa el logo de Ego. No le encuentro forma todavía. Es como un ojo con un rayo, pero puede ser cualquier otra cosa. Hasta este momento ya tenemos algo claro. Y es que hay dos equipos en este mundo. El equipo de los buenos y el equipo de los malos. Una vez que sabemos todo esto, llega una gran pregunta. Y es, ¿de dónde vienen estos personajes? ¿Cómo aparecieron en este mundo? ¿Quién los trajo? ¿Ya se encontraban en este mundo? ¿O llegaron al mismo tiempo que nosotros? Pues esta pregunta no la responde el tráiler de este nuevo capítulo. Para eso tenemos que volverlo a ver un poco más a detalle. El tráiler comienza con el famoso agujero negro. Y en eso estamos viajando a la velocidad de la luz. Sin saber qué está pasando, ni a dónde estamos yendo. Y aparece por primera vez el equipo Ego. ¿Pero se dan cuenta que hay atrás? En el primer plano podemos ver a Grumet con un aparato medio extraño. Pero atrás se encuentra un avión. Avión que se encuentra en el mapa en este momento. Y si vas a esta zona, encontrarás el avión totalmente destruido. La pregunta de si estos personajes ya estaban aquí o llegaron junto a nosotros, se responde con este tráiler. Al parecer el equipo Ego iba viajando en un avión. Y algo pasa, el avión se destruye o choca contra algo. Todo esto no está muy claro. Lo único que es oficial es que la tripulación de Ego se encontraba en este avión. Y al aterrizar están igual de sorprendidos que nosotros, al ver algo totalmente desconocido. Antes de seguir, quiero comentar un pequeño detalle. Y es que en este plano podemos ver a cuatro personajes del equipo Ego. Pero realmente son seis. Hay dos que no aparecen todavía. La primera, la skin de Kura. Y la segunda, la skin de Cameo. Que también forman parte del equipo Ego. Desconozco por qué no salen en esta toma. Pero bueno, simplemente es un detalle que quería comentar. Avanza el tráiler con la toma épica. Viendo todo el mapa. Hasta ahora podemos ver lo que les estoy comentando. Un equipo totalmente nuevo en un mundo desconocido. Este tráiler nos comienza a contar una nueva historia. Y nadie se había dado cuenta. Aquí podemos ver que el equipo Ego se está encargando de explorar todo este nuevo mundo. Poco a poco, analizando todo el entorno. Y sin parar un segundo, intentan buscar un refugio para poder quedarse ahí. Y en eso, descubren un nuevo mapa. Y en pocos segundos, aparece el camión de batalla. En esta escena podemos ver algo muy interesante. En los primeros minutos de este tráiler pudimos ver al equipo Ego. Pero en ninguna parte apareció el equipo Alter. Hasta que llegamos al camión de la batalla. Se dan cuenta que la mayoría del equipo Alter se encuentra aquí. Una bailando. La otra sentada con un vaso. Uno más con cara de pocos amigos. Y casi llegando al final, encontramos a los dos últimos. Solo que Viscoso se ve un poco más anaranjado de lo normal. ¿No creen? Un equipo se encuentra en un lugar y el otro en una zona totalmente diferente. Pero en algún momento se tendrán que ver las caras. De hecho, Fortnite también nos da la referencia en este tráiler que los dos bandos no se llevan muy bien. Ya que pasan escenas donde los dos equipos se están disparando uno con otro. Hay guerra entre estos dos bandos, sin duda. Aquí hay algo interesante. Estas lanchas fueron creadas por el equipo Alter, ya que su logotipo se encuentra en la lancha. Entonces, ¿cuáles son los vehículos de Ego? Si exploras un poco este mapa y encuentras los refugios de Ego, te podrás dar cuenta que hay algunos vehículos con este mismo logo. Lamentablemente, no nos podemos subir. Esto solo nos sirve de referencia de que Ego también tiene sus vehículos. Pues hasta el momento ya conocemos que sí hay una historia por detrás en este nuevo capítulo. Que poco a poco se está desarrollando. Y para eso sirven las pantallas de carga. Repasemos rápidamente qué ha pasado en estas últimas semanas. La primera pantalla de carga fue algo muy simple. Nuevo mundo. Las tres skins predeterminadas viendo algo totalmente nuevo. La segunda, podemos ver ya el comienzo de esta nueva historia. Al parecer, un integrante de Ego se le está pasando muy bien pescando con su nueva amiga. No hay ningún secreto ni algún misterio por detrás. En la segunda pantalla de carga podemos ver un nuevo integrante de Ego explorando una zona totalmente nueva para él. Y al parecer, está encantado. Ya que puede ser que esta sustancia esté hecha del mismo material que él. Y eso lo haga muy feliz. Aquí el misterio comienza con la tercera pantalla de carga. Ya que por primera vez podemos ver al equipo de Alter. En esta pantalla de carga aparecen cuatro integrantes del equipo contrario. Y no se ven muy amistosos que digamos. ¿Qué pasará cuando estos dos equipos se enfrenten? Se topen cara a cara. Eso lo tendremos que averiguar en las siguientes semanas. Y seguramente para este punto, te estarás haciendo una pregunta. ¿Por qué los dos equipos son diferentes, pero se parecen demasiado? Esa pregunta es muy fácil de responder. Y para eso, voy a tomar de referencia a los siete. ¿Recuerdan al visitante, al científico y a Paradigma? Es el mismo ser, pero de diferentes dimensiones. Pues esa es mi respuesta hasta el momento. Son los mismos personajes, pero de diferentes dimensiones. Y cuando fuimos absorbidos por el agujero negro. Estas dos dimensiones se juntaron. Y cayeron en el mismo mundo. Veamos qué más secretos se van a revelar en las próximas semanas. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún detalle del nuevo capítulo que nos trajo Fortnite. Pero como siempre déjame saber, ¿tú qué opinas? Aquí en la caja de comentarios, eres libre de poner lo que tú quieras. A los mejores comentarios y teorías. Les daré corazón. Si te gustó este video, dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Blanfreshon. Y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!